Al menos una decena de personas han resultado gravemente heridas y más de 50 han tenido que ser atendidas tras un accidente de tren ocurrido en la ciudad de Cres, al este de Montpellier, en Francia. Según los servicios de emergencia, el accidente ha ocurrido después de que a causa de una tormenta, un árbol cayera sobre la vía que une las ciudades de Nimes y Montpellier, el árbol afectado a la catenaria, lo que ha obligado además a interrumpir el servicio de trenes.